Sé que todo mundo está esperando escuchar de un sentimiento desbordado por el triunfo histórico de mis tígeres. Y ¿saben qué? No los voy a decepcionar. Lo conseguido ayer por los jugadores y el cuerpo técnico, lo sabe bien todo mundo. Es inédito. Y se logró a base de su esfuerzo y de nadie más. Que nadie quiera venir ahora a colgarse del éxito que por años hemos fraguado. Y que en el camino nos ha costado derrotas muy dolorosas, burlas de nuestro eterno rival y de la afición a nivel nacional. Comentarios de que somos un equipo chico. Que nadie nos conoce más allá de la avenida Gonzalitos y avenida Constitución. Que a la hora buena nos achicamos y demás. Pues ¿saben qué? Ayer tígeres escribió su nombre con letras de oro. Oro macizo. Letras doradas en los anales del fútbol mundial. Ayer callamos la boca de muchos que nos quieren ver fracasar. Ayer derribamos la creencia de que no se podía. Dejamos en claro que el norte del país manda en todo México y en el continente. Y ahora vamos por una cita cara a cara con nuestra historia. ¿Ganaremos o perderemos? No lo sé. El próximo jueves. La diferencia de nóminas dicta, dicta que nuestro rival es superior. Pero ¿sabe qué? Jugaremos sin miedo. Porque esa palabra ya no existe para nosotros. Que tengan miedo los que por años han hecho escarnio del equipo. Que tengan miedo los que denigran el fútbol del norte. Que tengan miedo quienes han pronosticado nuestro fracaso. Que tengan miedo los que piensan que es imposible que ganemos. Nosotros, nosotros, los tígeres, la U, no tenemos miedo. Nosotros tenemos mucha alegría. Tenemos el ánimo a tope. Y tenemos un equipo decidido a todo. Venga lo que venga. Me queda claro lo que les dije la semana pasada. Tígeres da de qué hablar. Tígeres nunca más va a pasar desapercibido. Tígeres está en camino a su propia grandeza. Vamos a disfrutar este partido. Vamos a gozarlo. Porque nos merecemos cada minuto que nuestros muchachos jugarán el jueves. En una final del mundo a la que llegamos a toda ley. Le pese a quien le pese. Si cayó el muro de Berlín, que no caiga otra muralla alemana. Venga tígeres. Que con esto se gana. Ya sabe con qué. Con producto de gallina. Y esos sobran en esta ciudad.